Nos encontramos en esta mañana aquí en las oficinas de la Secretaría de Seguridad, obviamente, bueno, el señor De Kunta muy amablemente nos da unos minutos de su tiempo para por lo menos en principio contarnos, bueno, cómo fueron los hechos y qué datos hay de lo sucedido, sí, en el día de ayer, por la tardecita noche, con estos clubes o en realidad con los hinchas que hicieron disturbio afuera del estadio. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes, para todos los televidentes. Bueno, en realidad esto fue ayer domingo que se iba a realizar el encuentro entre defensores y compañía, la policía dispuso un operativo como lo hace siempre, un operativo rutinario, se hace una orden de servicio que es avalada por la superioridad de la policía comunal, o sea, por la superintendencia y antes de la implantación del servicio, unos simpatizantes del club defensores que iban a ir por calle Alvear, antes de llegar al estadio se encuentran con simpatizantes de compañía, se genera una gresca y bueno, como consecuencia de eso hubo unos piedrazos, la rotura de algunos vehículos y no sé si algún otro daño. Un móvil policial que había acompañado a los jugadores de defensores a la cancha, también protegiéndolo ante cualquier situación que se pueda presentar en contra de ellos, advierte esta situación, toma intervención, lo disuade, digamos, sofoca este cruce entre simpatizantes, efectúan algunos disparos con balas de goma para disuadirlo. Bueno, en el momento no se realizaron aprehensiones, pero se identificaron algunas de las personas que participaron en este evento, que eran simpatizantes de defensores, digamos, quienes provocaron y quienes originaron algunos daños. Al menos esa es la información que nosotros tenemos. Como consecuencia de eso, se inicia una causa por daños con intervención de la Fiscalía y otra causa por infracción a la ley del deporte con intervención del Juzgado de Paz. ¿De cuenta no hubo detenidos? No, no, no hubo aprendidos. En realidad, cuando ocurren situaciones de esta naturaleza, había una superioridad numérica de parte de los simpatizantes de ambos bandos que estaban participando, valga la redundancia, en esta gresca. Y considero que la policía actuó con prudencia, evitando males mayores y consecuencias mayores. No me olvido de otras situaciones de estas características, incluso en las que me ha tocado participar, siendo yo policía, en la cual por aprender a una persona hemos tenido consecuencias mayores, ataques del resto de... incluso pareciera que mucha gente se pliega a los revoltosos en contra de la policía. Lo importante es que se identificaron a varias personas y a ellos se les inició la causa. O sea, si la justicia después dicta alguna orden de aprehensión, se procederá en consecuencia. Siempre tenemos que tener en cuenta que para detener a las personas hay tiempo. Lo importante en situaciones así de estas revueltas es solucionar el inconveniente, que las cosas no lleguen a mayores e identificar a los actores para que después intervenga la justicia y se tomen todas las medidas que correspondan. Perdón, pero con respecto a la prevención, siempre usted algo nos explicaba al principio, que esto sucedió antes de que la policía llegase al lugar. Bueno, ¿esto es así? Sí, sí. En realidad, en la orden de servicio, la implantación del operativo es a las 19.30. Esta orden fue, repito, avalada por la superintendencia de policía. O sea, no es algo caprichoso. Hay una cuestión también de costos porque los clubes tienen que pagar, esto va por policía adicional y pagan una determinada cantidad de horas. Independientemente de eso, ya uno de los móviles policiales estaba haciendo los acompañamientos para los jugadores y también había desplegado, digamos, el comisario otros efectivos en las inmediaciones, pero que por ahí estaban en otros sectores. Por eso la intervención de este móvil que, digamos, cuando pasa por el lugar, ve que está por comenzar esta trifulca y toma intervención en forma inmediata. Con respecto a la infracción, a la ley del deporte, hoy a la mañana mantuve una comunicación telefónica con la doctora Alonso, que es la jueza de Paz, digamos, charlando sobre el tema. Además, estimo que seguramente van a ser sancionados con alguna medida de prohibición de ingreso a los estadios. O sea, nuestro deseo es ese, la jueza con su mejor criterio dispondrá lo que considere conveniente, pero bueno, nuestro criterio es que las personas que fueron detectadas como agresores, al menos se le dicte una sanción de esas características, independientemente de la causa penal que se le va a seguir por daño. Nosotros siempre apostamos a que en estos eventos la gente vaya a disfrutar, a pasarla bien, lamentablemente por algunos inadaptados, tenemos que padecer estas consecuencias. Por otro lado, mantuve una comunicación telefónica también hoy por la mañana con el presidente del club Defensores de Salto, quien con conocimiento, por supuesto, de todo esto, de lo ocurrido, y ya había hablado previamente con el comisario, me manifestó que el club se va a hacer cargo de los daños que originaron estos simpatizantes. En la comisaría hasta este momento había solo una persona que se había presentado con la rotura de un parabrisa, por eso aprovecho la entrevista para manifestarle a otras personas que hayan sido damnificadas, con rotura de vidrio, con abolladura, con rotura de alguna ventana, no sé, la policía también está buscando damnificados, que se tienen que presentar a la comisaría, le van a tomar una declaración, le sacarán una foto para certificar esos daños y lo van a poner en contacto con el presidente del club Defensores para ver cómo pueden manejar esta situación de los gastos que se originan. O sea, una buena disposición de parte del presidente del club en este aspecto. Y bueno, todos sabemos que no queremos que ocurran este tipo de eventos. El partido se llevó a cabo igual porque ya la situación había sido controlada. Imagínense que asistieron 400 o 500 personas. Y bueno, después todo fue una fiesta. Sabemos que a las canchas van las familias de salto, que van personas de bien, que solamente quieren ver un partido de fútbol. Y bueno, la idea es que desde, digamos, desde otras esferas no vengan alguna sanción para privar, digamos, de la asistencia de público a los eventos. Nosotros estamos con, digamos, con toda esa gente que es gente de bien y que le gusta el fútbol y que son simpatizantes porque es el club del barrio, el club de sus amores, pero que van a ver un evento deportivo. Y repudiamos, por supuesto, todo este tipo de salvajismo que se produce antes del inicio de este evento. En otras ocasiones han ocurrido después. La policía pone los medios que tiene a disposición para evitar este tipo de circunstancias. Mañana tenemos prevista con el comisario una reunión con los presidentes de compañía y de defensores para ir también organizando algunas situaciones relativas con la seguridad para el evento que se va a llevar a cabo el próximo domingo. Y tenemos previsto también realizar una reunión con el presidente de la Liga para ver cómo podemos encauzar esto. No nos olvidemos que estamos tratando de salir de una pandemia. ni a recién podemos ir nuevamente a una cancha. O sea, lo que tiene que ser una fiesta que no se empañe por algunas personas que solo quieren provocar desorden. Bueno, con respecto al aforo, digo, el aforo de esa cantidad de gente podía entrar a la cancha, ¿tiene ese dato? Sí, sí, hay algunas circunstancias que se van resolviendo sobre la marcha. Por lo tanto, por ahora sí, podemos contar con ese aforo. Y de hecho, después en el partido no hubo ningún inconveniente. O sea, se desarrolló con la normalidad en que se desarrollan todos los partidos de fútbol. Por supuesto que en un clásico siempre va a haber alguna rivalidad entre las hinchadas, sí, con cánticos, con alguna cosa de esas, pero nada fuera de lo que es la normalidad en un partido de fútbol. Perfecto. Por último, de punta, con respecto, siempre decimos que es lo más importante, ¿hubo algún lastimado o lesionado de gravedad? No, 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 no hubo ninguna persona herida. Por eso que de todo esto que pasó y que no debiera haber pasado, y nosotros también, desde mi parte, hacemos una autocrítica de lo que nos compete, porque siempre uno después va mirando alguna situación que puede ser comprendida como una falla, ¿no es cierto? Tengo que rescatar también que los policías que actuaron en ese momento, actuaron con prudencia y con energía para disuadir, para sofocar, pero para evitar males mayores. O sea, no hubo herido, no hubo otras consecuencias. Bueno, eso es para destacarlo. Y también que se identificó a varios de los agresores. Y bueno, reitero que desde esta Secretaría propiciamos que sean privados del ingreso a los estadios, porque si son revoltosos, lamentablemente, hay gente que va a ver un partido de fútbol y no podemos estar sometidos a que en cualquier momento se arme alguna trifulca, porque uno de estos muchachos se desmadra. Bueno, muchísimas gracias, Secretario. Y bueno, obviamente, como usted bien dice, esperemos que no se vuelva a repetir y que no tengamos que lamentar ningún tipo de situación de las características como las que sucedieron ayer. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.